Hartos están los vecinos de Santa Catalina en la Victoria. Un grupo de delincuentes organizados se han apoderado de esta zona residencial del distrito. Los robos son casi a diario. No perdonan el estado de emergencia, ni mucho menos el toque de queda. En las cámaras de seguridad se aprecia como un delincuente se trepa con agilidad y pasa a la muralla de esta vivienda, mientras su cómplice lo espera en la calle, observando que nadie se percate del robo. Pasan los minutos, se sienta en la vereda, incluso se acuesta, aparentemente relajado, mientras el otro ampón hace de las suyas. Nos dimos con la sorpresa de que se habían metido unos rateros y se robaron mi bicicleta. Ya hace un mes hemos sufrido también un robo con la bicicleta de mi hijo. Y esto, bueno, al vecino de aquí al costado que ahí tiene sus cámaras, le pedí que por favor revisara para ver quién o quiénes habían sido las personas. Pero no solamente aquí, en realidad a todos los vecinos de esta zona, de la zona de la espalda. Es tanto el descaro de los delincuentes que incluso miran las cámaras de seguridad como si nada ocurriera. Un restaurante también ha sido víctima de los malhechores, quienes han hurtado cajas de bebestibles. Se trepan, cuando ya llegan ahí en la parte de arriba, se impulsan como si es delgadito la persona que... ¿No? ¿No, pero? Sí, se impulsa y como si nada. Se estudia la zona, es como su mercado, ¿no? Ellos analizan dónde pueden hacerlo. Y acá realmente, antes no había esto y ahora sí. Pero lástima, pues así está la situación. Los vecinos lamentan la inseguridad que se está viviendo en la zona. Exigen más apoyo de las autoridades. Sí, fue a la comisaría, nos dijeron esto, que ya han habido muchas denuncias, ¿no?, de robos y que están ellos esto, están investigando, están al expectativo y que cualquier cosa nos iban a pasar la voz. La policía investiga quiénes serían los responsables de estos robos. A través de las cámaras de seguridad, esperan identificarlos a la brevedad.